Coca-Cola, Coca-Cola, todo va mejor con Coca-Cola, que refresca mejor, dándole a la vida más sabor. Coca-Cola refresca mejor, su frescura es mayor. Con chispeante Coca-Cola, todo va mejor, sus comidas y sus fiestas tienen más sabor. Todo va mejor con Coca-Cola, que refresca mejor. Juventud, alegría, diversión, buen humor y el delicioso sabor de Coca-Cola. Sus comidas van mejor, sus fiestas van mejor. Todo va mejor con Coca-Cola. Todo va mejor con Coca-Cola, que refresca mejor.